Música Bienvenidos comunidad ISTG a un nuevo video El mundo del doblaje Es un universo donde personas talentosas Prestan sus voces a personajes de series y películas Para adaptarlos a nuestro idioma Y hacer que los disfrutemos aún más El doblaje latino ha destacado Por su libertad creativa Para adaptar el guión original Convirtiendo muchas películas en inolvidables Gracias a su toque único Hoy hablaremos de esos doblajes Que se han convertido en membro Esos momentos que nos sacan una sonrisa Cada vez que los recordamos Shrek Esta saga infantil nos sumerge en la historia De un ogro que vive en su pantano Y se ve envuelto en una aventura Para salvar a la princesa Fiona Y entregársela a Lord Farquaad Estrenada en el 2001 Que todos hemos visto de niños ¿Verdad? ¿Quién no recuerda esas escenas Que se han vuelto memes? Desde Doy clases los jueves No cobro mucho O Shrek Esa cosa mis sentimientos tiene Hasta ¡Dale con la silla! Shrek nos ha regalado momentos inolvidables Que siguen sacándonos risas Hasta el día de hoy Marvel Studios Desde el 2008 Marvel nos ha brindado películas Con grandes y épicas escenas de pelea Como también historias De nuestros personajes Y héroes favoritos Y por supuesto No podían faltar Los memes ¿Cómo olvidar cuando se unieron Dos escenas de diferentes películas Del Capitán América Y con ellos se formó un meme Que se usaba para Contar chistes como estos? Hasta Yo soy inevitable Y yo soy Iron Man Esto ya no es divertido Esto es triste Nos han dado momentos Que han trascendido la pantalla Y se han convertido En parte De nuestras tardes Con maratones De sus mejores películas Dos cochinillas especiales Para la feliz pareja Más saltados Las locuras del emperador Esta película Se ha vuelto popular Gracias a los diálogos Que se han hecho memes Tales como Baja la palanca Cron Era la otra O cuando Cusco se entera Que va a caer por una cascada Va a doler O también los momentazos Que dice Cron Cada que este resuelve un Ajá Armel rompecabezas O No sé Isma No creo que sea Por la magia del cine Quítense Yo sí le doy Estas y muchas escenas más Han hecho que esta película Casi olvidada por el ratón Se vuelva una de las más queridas Y así concluye nuestro viaje Por el mundo del doblaje Y los memes Espero que hayan disfrutado Tanto como nosotros Recordando estos momentos Que nos han sacado Una sonrisa Una y otra vez Desde las ilimitantes aventuras De Shred Hasta las épicas batallas Con esto El doblaje latino Nos ha regalado Momentos inolvidables Que han trascendido Más allá de la pantalla Gracias por acompañarnos En este divertido recorrido ¿Cuál es su meme favorito? O ¿Qué meme agregaría en este top? Déjenos sus comentarios Aquí abajo Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!